...y luego por el café, como siempre, es muy laborioso lo del tema del café, aquí... Sí, sí. Bueno, según donde no hay... Muy buenos días a todos y a todas. Un año más la Organización de Ghecholingüe nos ha invitado a hacer la presentación de una ponente, pero este año nos ha correspondido una ponente de tal categoría que han creído que tenemos que estar dos de nosotras para presentarle a ella. Es así. Amparo, además, de que sea un honor, un lujo contar con ella, contar con su presencia. Es una presencia muy deseada porque, no sé si recordaréis, pero hace dos años, en la edición de 2006, estaba previsto que viniera a participar en Ghecholingüe y, bueno, pues un problema de salud no pudo ser. Entonces, por fin hoy la tenemos aquí, en esta sala, sentada, y por eso le damos doblemente la bienvenida. Y si conseguimos que se quede todo el rato, va a ofreceros una ponencia titulada «Las estrategias de cortesía verbal en el aula entre el afecto y la distancia» y así es como va a transcurrir nuestra presentación entre el afecto y la distancia. Bueno, entre el afecto, porque para nosotras Amparo es una persona amable en el sentido etimológico de la palabra digna de ser amada. No vamos a haceros la presentación de su currículum porque la mayoría de vosotros lo conocéis y, si no lo conocéis, tenéis Google, pincháis y allí aparecerá. A nosotras nos interesa mucho la persona, la persona entusiasta, profesora de una estirpe de profesores alegres que transmiten conocimientos y, al mismo tiempo, ganas de aprender, lo cual es muy difícil. Y los que no habéis tenido la suerte de estar con ella en algún otro curso o ponencia lo vais a comprobar. Pero, además de afecto, todo el afecto del mundo tenemos que presentarla desde la distancia. Esa distancia que hay entre el caudal y la diferencia que marca el caudal de conocimientos, de experiencias que posee Amparo y el nuestro. Esa distancia que da el respeto y la autoridad que le confiere toda su trayectoria profesional. Y así esperamos que, al finalizar esta intervención, haya aumentado vuestro afecto, nuestro afecto hacia Amparo, que seguro que lo consigue, y haya disminuido un poquito, por lo menos, la distancia en el mundo conceptual y los conocimientos de Amparo y los de todos nosotros. Y, bueno, no le quitemos más tiempo. Con todo el afecto del mundo, Amparo, Amparo Tosa, le damos la palabra. Es que arricasco. Egunon, buenos días. Bueno, estoy absolutamente abrumada, porque después de esto yo lo que haría de verdad es levantarme y reptar hacia el final e irme. Porque me abruma, porque es cuando, se parece a cuando vamos a ver una película y nos dicen, ah, es una maravilla, ya verás, tiene unos planos, la narración, el punto de vista, tal. Y luego la vemos y decimos, bueno, pues no era para tanto. Bueno, pues es que puede, puede que pase eso. Quiero referirme a una cosa que habéis dicho, bueno, en esta maravillosa presentación del duodinámico que he tenido aquí, que son dos personas tan excelentes y que conozco desde hace tanto tiempo. Pero una de las cosas que habéis dicho, que soy alegre, profesoras alegres. Fijaos que en mi, eso sí, larguísima vida como profesora, nunca me había enterado de si me habían puesto algún mote en clase. Y hace dos años me enteré de uno, dos años, o sea que ya peinaba estos colores de pelo. Y lo conseguí y me dije, porque en una evaluación anónima lo pusieron, eres a quien llamamos la profe Happy. Y me dio una alegría, porque si realmente esa, y de esto un poquito voy a hablar hoy, si esa es la imagen que yo doy a mi alumnado de a pesar de mi edad, de mis enfermedades, de mi mala salud de hierro, como decía el otro día, puedo aún transmitir esa imagen de que me lo paso bien en clase y que transmito alegría, yo creo que es una de las cosas más bonitas que puede una profesora desear y se lo agradecí muchísimo. ¿Quién sabe qué otros motes me han puesto y no me he enterado? Claro, está. Bueno, en primer lugar quiero agradecer muchísimo a esta organización que hayan contado conmigo y ya que lo hayan intentado por segunda vez. La primera, la verdad, es que me supo muy mal, como decimos en Cataluña, me supo muy mal no poder venir, eran motivos de salud, pero en cambio pudisteis, no sé si estabais aquí o en quienes hoy estáis, pudisteis tener el lujazo de tener al profesor Jesús Tusson, que en fin, él es la estrella y yo la Estela. Quiero felicitar muy especialmente también y además mostrar mi agradecimiento a las organizadoras y especialmente a Adela, a Maite, que han sabido organizar esto con tanta eficacia y además con tanta amabilidad. Por supuesto, quiero agradecer muchísimo las palabras de Mari Mari Teresa. Aquí me siento con dos candelabros que iluminan más que el foco mi presencia y también quiero hacer notar la oportunidad de organizar este encuentro bajo el título de Escuchar, Hablar y Conversar. Creo que hablar nos hace humanos, la palabra es lo que nos distingue de otras especies animales, es quizá lo fundamental que nos distingue de otras especies animales y, sin embargo, el desarrollo y la consideración de la oralidad en las aulas es aún una asignatura pendiente, quizá la asignatura más pendiente. Se considera que, claro, en la escuela hay que enseñar a escribir porque si no, no aprenden, pero hablar ya hablan y entonces da igual. Y claro, hablar es natural, es verdad, es consustancial al ser humano, pero no todas las formas de hablar lo son. Y por supuesto que la escuela puede ahí intervenir y ayudar a desarrollar las capacidades orales tanto activas, tanto hablando como escuchando, porque la escucha, claro que escuchan en clase, si escuchan, pero se considera casi una actividad pasiva y ha de ser muy activa también. Yo os voy a hablar desde la perspectiva que ofrece el análisis del discurso y más en concreto desde una propuesta de la antropología lingüística, que es la etnografía de la comunicación, que fue precisamente la que acuñó y desarrolló el concepto de competencia comunicativa, este concepto ahora tan utilizado y a veces mal utilizado. ¿Qué es la competencia comunicativa? Pues incluye, por supuesto, el conocimiento del código, pero mucho más, porque no solo del código en un sentido normativo o en un sentido inmanentista, en un sentido sistemático, sino también el conocimiento de las variedades intralingüísticas. También el conocimiento y las expectativas de lo que se considera apropiado decir e interpretar en cada situación. Por ejemplo, cuándo hay que hablar y cuándo es mejor callar, qué decir a quién y cómo decirlo de forma apropiada en cada circunstancia, teniendo en cuenta nuestras finalidades, el tema de que estamos hablando, el estatus y los papeles que atribuimos a las personas con quien hablamos y que nos atribuimos a nosotras mismas en el momento de hablar. También incluye qué elementos no verbales son adecuados para cada situación y ese concepto de adecuación ya lo plantearé de forma más crítica dentro de un ratito. Es decir, y resumiendo, todo aquello que implica el uso lingüístico contextualizado. Y todo esto varía según las circunstancias de comunicación. No es lo mismo hablar, como estoy hablando yo ahora, delante de una audiencia maravillosa, pero en una situación muy formal, que cuando hablo con mis amigas tomando unas copas o un café. Según las circunstancias de la comunicación, pero también según las culturas y según los grupos humanos dentro de una misma cultura. Por lo tanto, no es algo estático, es algo dinámico, es algo variado, es algo cambiante. La competencia comunicativa, además, se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida. Es parte sustancial del proceso de socialización. Y puede no acabar nunca, porque si nos encontramos, a la edad que sea, en una nueva situación, en un nuevo trabajo, en un nuevo país, con unas amistades nuevas, seguramente tendremos que desarrollar, adaptarnos, por eso se habla a veces también de la ecolingüística, adaptarnos a nuevas situaciones y desarrollar nuevas habilidades, nuevas competencias. Por lo tanto, aprender, desarrollar esa competencia comunicativa, incorporando nuevas formas de comunicación. Voy a empezar con algunos ejemplos de malentendido e incomprensión de lo que implica la imagen que tenemos de nosotros mismos y de las otras personas. Un profesor de lengua dice a su grupo, todos son ejemplos reales, no son cuentos ni chistes, puede que en algún momento os cuente un chiste, pero esto es real. Un profesor dice a sus alumnos, bueno, mañana examen, no estudiéis. Los alumnos al día siguiente llegan y el profesor dice, bueno, guardad los libros, las libretas, empieza a repartir hojas con preguntas de examen y ve que todo el grupo se queda con la cara lívida, con los ojos como platos. Dice, pero ¿qué os pasa? Profe, profe, ¿qué nos dijo? Que no estudiáramos. Claro, no habían entendido la ironía y habían pensado seguramente que ese día harían algún ejercicio de los habituales, pero que lo recogería, que sería sujeto a un control un poco especial, que lo evaluaría y esa nota valdría un poco más que las demás. Y yo le pregunté a este profesor, digo, bueno, ¿y tú qué hiciste? Dice, pues anulé el examen y expliqué la ironía. Dice, pues muy buena solución. Y dice, bueno, y tanto, porque ahora, cada vez que empiezo con un nuevo grupo, les cuento esta anécdota, les explico la ironía y a partir de ahí ya podemos empezar la marcha del curso. Y de vez en cuando me dicen, profe, esto es ironía, profe, esto es ironía. O yo les digo, ojo, que esto es ironía. Bueno, por lo tanto, ya vemos que muchas veces lo que para nosotros son ironías y tenemos el marco de referencia adecuado para interpretarlas, la ironía, si no se comparte ese marco de referencia, no se comprenden y se toman en sentido literal las palabras. Otro ejemplo. No sé si conocéis Gijón, Shishón, que tenéis aquí cerquita. En Shishón existía una expresión de uso muy habitual, que era, vete a ver la ballena. Esta expresión que quería decir, vete a paseo, no te quiero ver más, vete de aquí, déjame en paz, venía de que hace muchos años una ballena había varado en la playa de San Lorenzo y todo el mundo dejó lo que estaba haciendo y las personas con quien estaba hablando para ir a ver la ballena. Y de ahí quedó la expresión. No hace muchos años volvió a varar una ballena y el comercio, uno de los periódicos de más difusión allá, tenía en primera plana, con toda la caja llena, la expresión vete a ver la ballena. Bueno, estamos hablando del espacio intermedio cuando esa expresión se estaba perdiendo. Y una profesora me contaba que un día estaba en clase y había un alumno que no hacía más que enredar y enredar y enredar y al final ella ya cansada le dijo, fulanito, vete a ver la ballena. Y el chico se levantó y se fue. La profesora lo había expulsado y el chico efectivamente se levantó y se fue. Pero al cabo de cinco o diez minutos vuelve a entrar y le dice, pero ¿qué haces tú aquí? Dice, bueno, profesora, es que ya fui a ver a la jefa de estudios. La profesora, encendida, diciendo, pero ¿cómo puede pensar que yo llamé ballena a la jefa de estudios con lo delgadina que ye? Como si eso aún no empeorara más que me haya puesto el bote de ballena. El niño, pues nada, se fue ballena, pues le llamara ballena. ¿Qué imagen tenía de la profesora? Otra cosa un poquito más dramática, porque esta dentro de todo tiene su gracia y es divertida. Una profesora canadiense en Canadá daba clases a un grupo de alumnos entre los cuales había unos cuantos niños de origen mexicano. Y hicieron un intercambio y unas profesoras de México fueron al Canadá. Y entonces esta profesora canadiense les contaba que estos niños mexicanos, que eran mal educados, que eran un horror, que no había nada que hacer con ellos. Pero ¿por qué? Claro, se interesaron. Dice, bueno, porque yo les hablo, les estoy diciendo cosas y además les estoy riñendo, les estoy criticando su actitud y están así. Y ni me miran, pasan de mí. Claro, ahora estamos con un elemento no verbal. Esos niños estaban adoptando una postura que era la de máximo respeto en su cultura. La cabeza baja y aguantando el chaparrón, ¿verdad? Sin embargo, la profesora lo que esperaba es que les estuvieran mirando a la cara, aceptando toda aquella crítica. Fijaos cómo este malentendido cultural no verbal hace que esta profesora criticara muchísimo a estos niños y ya tuviera el prejuicio de que no había nada que hacer con ellos y que eso era una muestra más de su mala educación. Perdón, de su mala educación. Otro ejemplo no verbal. Yo tenía una alumna alemana y estaba hablando precisamente de la comunicación no verbal en una clase de análisis del discurso y hablando de si es apropiado tocar o no tocar, cuándo, a quién, de qué manera, en qué parte del cuerpo, etc. Y la veo que estaba muy nerviosa y digo, ¿qué pasa? Dice, es que a mí me empujan. Digo, cariño, ¿dónde te empujan y quién, por favor? Dice, en el pasillo, la gente me empuja. Digo, ¿cómo que te empuja? Sí, yo estoy hablando, ¿qué pasa una persona por detrás y, ¡pum!, me empuja. Digo, vamos a ver, corazón, ¿no será que te hacen así y te dicen, perdona? Pues eso, me empujan. Digo, no, cielo, no, eso no es que te empujen. Eso es simplemente que te aparten un poquito para poder pasar. Pues que me digan, quiero pasar, perdón, pero que no me empujen. Bueno, esta chica luego ya se quedó en Cataluña y ya creo que hasta empuja ella. O sea que ya incorporó estas formas de... Volvemos a lo verbal. Hace bastantes años me ocurrió lo siguiente. Yo tenía costumbre, a mitad de curso, dedicar una sesión de clase a evaluar la marcha de la asignatura. Metodología, contenidos y también autoevaluación sobre la implicación del alumnado en la materia, etc. Lo hacían por grupos y luego quien hacía de portavoz de cada grupo decía aquello que se había comentado en su equipo. El caso es que llega a un grupo y la alumna que hacía de portavoz, muy tensa, dice, En este grupo, casi sin mirarme, hemos dicho que eres cruel. Digo, ¿qué? Digo, un momento, porque no se adelanta ni un epígrafe en el temario si esta situación no se aclara. Entonces, por favor, explicaros. Pues sí, porque cuando estamos trabajando y vienes y nos dices cosas, pues entonces nos criticas de una manera muy cruel. Y yo entonces pensé, a ver, ¿qué es lo que hago? Claro, lo que yo intentaba era ser próxima, ser divertida, ser simpática, decir, anda, lo que has hecho aquí, venga, pero no te das cuenta. Venga, mujer, eso es una barbaridad. Pero para mí era cariñoso como muchas veces el insulto, sobre todo entre los chicos, es una muestra de afecto. Y yo no estaba insultando, pero lo recibían como un insulto. Afortunadamente, otros grupos dijeron, anda, que no, que no, que es broma, que lo dice así porque es simpática, que menos mal. Pero de todas maneras, a partir de ese momento, yo siempre voy con pies de plomo, me los pongo al entrar en clase y voy diciendo, bueno, esto es una broma, no os estoy atacando, por supuesto, perdonad si he ofendido. Porque ya veo que empieza a haber una distancia de edad, sobre todo, y de muchas más cosas, que hace que según qué cosas no se entiendan, en sentido irónico o en sentido, sino de mí no se va a esperar que yo tenga una actitud de colega, porque no lo soy, evidentemente. Luego hablaremos un poquito también de esto. Y un último ejemplo. Hace unos años pasamos a alumnos de bachillerato una serie de expresiones para decir o pedir o ordenar a alguien que cierre la puerta. También recogidas del uso real. Qué sé yo. Algunas directas como cierra la puerta, otras cierra la puerta por favor, otras más indirectas como hace frío, ¿no? Y había una, entre unas cuantas, que era, por favor, ¿puedes cerrar la puerta si no te importa? No, por favor, si es tan amable, ¿puedes cerrar la puerta si no te importa? Es decir, era la forma más cortés, digamos, que había entre esas expresiones. Y un grupo de alumnos, y tenían que, el alumnado tenía que reproducir el contexto, quién le decía a quién, en ese enunciado, qué circunstancias, ¿no? Y cuando llegan a este, empiezan, ¡Anda! ¿Cómo debe estar quien lo dice? ¡Madre mía! ¡Guau! Es decir, que en vez de oír, leyendo, porque cuando leemos, oímos, ¿no? En vez de leer, por favor, si es tan amable, ¿podría cerrar la puerta? Y algún exabrupto más. Claro, a ellos nunca nadie se les había dirigido de esta manera, si no era para redoblar la agresión. Y ellos, al tenerlo escrito, lo estaban interpretando como lo habían recibido, si es que lo habían recibido alguna vez. Nunca de manera cortés y amable, sino de forma absolutamente agresiva. Bueno, dejemos ya de momento los ejemplos, ya volverán más, seguramente. Y lo que plantea, o lo que os quiero plantear, es ver el aula como un microcosmos, que es el primer epígrafe que tenéis en el guión, ¿no? También así se ve desde la etnografía de la comunicación. Es decir, el aula es un concentrado como una microcomunidad de la sociedad en la que está inmersa, donde, por lo tanto, se producen y se reproducen las mismas situaciones, el mismo tipo de relaciones que en esa sociedad de la que forma parte. Hay relaciones de poder, hay relaciones de solidaridad, hay conflictos, también hay momentos dulces, hay relaciones de, ya no solo de poder, sino de dominación, hay rebeldía, es decir, lo mismo que ocurre en la sociedad donde está inmersa. No, hay gente que dice, esto es lo que pasa en el aula, pero lo que pasa en la vida, hay que prepararnos para lo que pasa en la vida, pero el aula, si el aula no es la vida, que es la muerte. No, por favor, es la vida, es parte de esa vida que hay después de las puertas y las ventanas. Y, por supuesto, como parte de esa sociedad, está formada por grupos sociales diversos, por edad, por sexo, por ideología, por maneras de ver el mundo, por procedencia social y geográfica, por bagaje de conocimientos. Es decir, en el aula hay una gran variación, siempre, incluso si fuera personas que han nacido y vivido en un mismo pueblo, porque habrá niños y niñas, edades diferentes a la de quien enseña, bagajes de conocimientos diferentes, maneras de ver el mundo diferentes. Y aquí me gustaría leer esa cita que tenéis al principio de Kasden, una socióloga de la interacción, maestra también. Dice ella, en términos metafóricos, la escuela es siempre una representación que se constituye mediante la participación de un grupo de actores, pero solamente uno de ellos, quien enseña, la profesora he puesto aquí, en inglés, como es de teacher, pues yo he decidido, la profesora. Hay más profesoras que profesores aquí. La profesora sabe o cree saber cómo debe desarrollarse esa escena, esa representación, por lo que asume el doble papel de directora de escena y de actriz principal. Es la única nativa en la cultura de la clase y, sin embargo, depende de la ayuda que le presten sus alumnos inmigrantes, entre comillas, para promover una actividad que está definida culturalmente. Este inmigrante lo pone, entre comillas, aunque esto se podría poner en sentido literal, por supuesto, porque hoy en día tenemos un alumnado de procedencias geográficas, también culturales, lingüísticas diversas. Pero allá lo que se refiere es que cuando las criaturas llegan al aula, sobre todo en las primeras edades de escolarización, llegan como si fueran pequeños inmigrantes desde sus casas. Algunos de pueblos, siempre hablo metafóricamente, muy cercanos, donde las costumbres de hablar son parecidas a las que exige la escuela. Pero hay otras criaturas que vienen como desde muy lejos, donde, por ejemplo, cuando la gente pregunta es porque quiere información y no pregunta a la abuelita, ¿cómo se llama la abuelita? ¿cómo se llama la abuelita? Y ya esos niños ya están acostumbrados a que los adultos preguntan cosas tan estúpidas como cosas que ya saben. ¿De acuerdo? Hay una tira de Mafalda en que Mafalda le dice a Felipe, le dice, Papá Frita, que la maestra ya sabe lo que pregunta, dice, ¡ay, y yo adoptando esta actitud paternalista en mis respuestas! Claro, la profesora preguntaba, ¿cuántas son dos y dos? Y él decía, profesora, son cuatro, son cuatro. O un ejemplo real de una niña que en los primeros días de clase su madre le pregunta, ¿y qué tal? ¿cómo es la clase? ¿quiénes hay? ¿quiénes son tus compañeros? Y dice, bueno, hay niños, hay niñas, y hay una señora mayor que no sabe cómo se escribe mamá. Era la maestra, claro. Por lo tanto, sí que lo que quienes nos dedicamos a esta profesión nos parece tan evidente, resulta que no tiene por qué serlo para el alumnado que tenemos. Y más, sí, este sentido de inmigrantes lo tomamos no metafóricamente, sino de forma literal. Entonces, aún hay más diferencias. Por ejemplo, esto de levantar la mano para hablar. Claro, una mamá me contaba también que su niña de muy pocos años, al cabo de cuatro o cinco días de ir a la escuela, cuando estaba en casa, estaban comiendo y ella levantaba la mano. Porque creía que aquello que había aprendido en la escuela, también lo tenía que hacer en casa. ¿De acuerdo? Bien, vemos pues que en el aula coinciden o coexisten lenguas diferentes, variedades de cada lengua diversas y también coexisten valoraciones diferentes, primero respecto a esa presencia multilingüe, multicultural y multidialectal. Dialectal no solo en sentido geográfico, sino también social y funcional. Hay quien lo plantea como, en la mayoría de los casos se plantea como un problema, el problema de que haya niños y niñas de diferentes procedencias, que hablan de maneras diversas, que utilizan lenguas diferentes, y que los menos lo plantean como una riqueza. Creo que aún la ideología monolingüe, incluso en situaciones de coexistencia de dos lenguas, la conciencia monolingüe es algo que aún nos invade y que tendríamos que desterrar por una presencia plurilingüe, pluricultural y también pluridialectal, ya digo, dialectos sociales, geográficos, funcionales, en este sentido amplio. Porque lo que sí que encontramos son valoraciones diferentes de las lenguas y de las variedades. La escuela y quienes enseñamos evaluamos no solo lo que se dice, ya sea oralmente o por escrito, sino también y muy principalmente cómo se dice. Por lo tanto, vemos que en el aula existen unas normas de comportamiento, estas que Kasten dice, que son las que en esas normas la única persona nativa es quien enseña, porque es quien sabe o cree saber qué es lo adecuado en el aula. Son unas normas de interacción, de cómo hay que intervenir y cuándo y de qué manera, bueno, cómo, cuándo y para qué. Son normas de interpretación, como descubrir cuándo lo que se dice está dicho en sentido literal o en sentido figurado, o cuándo lo que se dice está dicho a medias y hay que añadir significado, todo lo que plantea la pragmática de lo que serían actos indirectos de habla, implicaturas, presuposiciones, todo esto que es el pan de cada día en nuestra comunicación habitual y también en las aulas. Y claro, si hemos dicho que lo que hay en el aula es diversidad, es un concentrado de la diversidad que hay en la sociedad, pues lo que también existe son marcos de referencia diferentes para realizar esa interpretación y para decidir qué es lo adecuado, lo apropiado en cualquier momento. Además de que si hablamos de normas es evidente que toda norma puede ser transgredida y la transgresión de las normas es uno, no el único por supuesto, pero es uno de los factores que inciden en el cambio lingüístico diacrónico. Si no, a mí me estaríais llamando Vuesa Merced y me estaríais llamando seguramente Doña Amparo o Doña Amparito. ¿De acuerdo? Cuando yo era estudiante de bachillerato o esto, jamás se me hubiera ocurrido hablar de tú a ningún profesor ni a ninguna profesora. Y eso significaba que lo respetaba más. Bueno, no os quiero contar cosas de lo que yo hacía cuando tenía 13 y 14 años, intento no olvidarlas. Intento no olvidarlas porque como profesionales de la enseñanza creo que tenemos la obligación de recordar cómo eran nuestros 14 y 15 años. Yo desde luego a esa edad era tonta perdida, traviesa, hacía de todo. Eso sí, Don Lorenzo, Don Manuel, Doña Amparo, Doña... Pero ¿y qué? ¿Eso significaba más respeto? No. Sin embargo, ahora la gente en clase se trata de tú y el tú puede ser respetuoso o irrespetuoso, como el usted. Cuando yo empecé a dar clases en la universidad tenía pocos años, tenía 23 años, 24. Ya llevaba años dando clases en primaria, en secundaria. Y todo el mundo me trataba de tú, porque además tenía alumnas y alumnos que eran incluso mayores que yo. Pasó el tiempo y empezaron a hablarme alguno de usted. Y yo decía, ay, háblame de tú, por favor. Pero iba pasando el tiempo y cada vez más me hablaban de usted. Hasta que pensé, bueno, dejémoslo estar. Me miré al espejo, desmiré atentamente y dije, vamos a dejarlo estar. Actualmente mucha gente me habla de usted, otra gente me habla de tú. Hay gente de la que empieza hablándome de usted que cambia al tú. Y hay gente que ya acaba el curso y me sigue hablando de usted. Bueno, eso es una marca de una diferencia de edad y de condición que yo ya he de aceptar. Si no lo acepto ahora, ¿cuándo lo aceptaré? Hay cosas que me llaman la atención, como por ejemplo, un día una profesora me decía, es que los alumnos de hoy en día no saben hablar. Y yo le dije muy seria, ah, que das clase a mudos. Claro, porque si no saben hablar, que son mudos. No, lo que quiero decir es que con tres palabras lo dicen todo. Dije, caramba, qué listos. Claro, porque cuanto más léxico se tiene, más fácil es. Pero es que no se les entiende. Dije, ah, y tú, especialista, no los entiendes, pues ponte a estudiar. Porque si tú, que eres la especialista en lengua, no entiendes cómo habla tu alumnado, ¿cómo, oh cielos, pretendes que te entiendan a ti? Ahí lo dejo. Y efectivamente, siguiendo con estas quejas del profesorado sobre la mala educación del alumnado, escribimos hace poco una editorial de textos que ahora más o menos comentaré. Porque en los últimos años aparecen publicaciones, ya sean en la radio, en la televisión, en libros, en artículos, que abordan casi siempre de una manera apocalíptica las dificultades actuales de ejercer la docencia. No negaré yo que hay dificultades, por supuesto. Pero en esas declaraciones se habla del desinterés del alumnado, de sus actitudes violentas, de su escasa curiosidad, de su incapacidad para el esfuerzo diario, de su indiferencia hacia los que les propone el profesorado. Y algunas de esas publicaciones, en formas de libros o artículos de opinión, obtienen un eco tremendo en los medios de comunicación. De tal manera que en entrevistas, debates, tertulias, se amplifican esas visiones y como resultado va calando la idea de que la adolescencia o la preadolescencia actual es la peor de la historia de la humanidad. Mala educación, falta de respeto, indiferencia, violencia, incultura, gamberrismo, etc. Normalmente las causas que se aducen de ese desastre son variadas. Familias poco implicadas, medios de comunicación que aducenan y promueven la violencia, un sistema educativo que no proporciona suficientes herramientas de disciplina al profesorado. Sin embargo, pocas veces se habla de esa parte del profesorado, que incluye a algunos autores de esas publicaciones, que entra en clase con mala cara, que ven su alumnado al enemigo, que incluso llega a insultar a esos adolescentes, seguramente poco motivados, eso también es cierto, pero tampoco se habla de esa parte del profesorado, entre quienes os incluyo, seguro, porque si no, no estaríais aquí a estas horas, con el sol que hace, que cree en la importancia de su profesión, que se esfuerza cada día y se implica en la educación de su alumnado, que busca, que investiga, que estudia, que actualiza sus conocimientos, que asiste a Getscholingwai cada año, que inventa modos y métodos para conseguir traspasar a su alumnado el placer de aprender. Ese profesorado nunca es noticia, cuando debería serlo y servir de modelo para mostrar que es posible educar, y no solo instruir o enseñar, que es posible educar con profesionalidad y con alegría. Y de ahí llegamos a quién es quién en el aula, quiénes somos, cómo nos presentamos, cómo nos vemos mutuamente, profesorado, alumnado. Y aquí quiero introducir el concepto de imagen de Goffman. La imagen sería la imagen pública, es decir, aquello que mostramos y que nos muestran las personas con quienes interactuamos. Graciela Reyes, una pragmatista excelente, dice, claro, cuidado con la imagen, porque una cosa es la imagen que yo quiero dar, otra es la que doy, y otra es la que la audiencia está dispuesta a aceptar de mí. Por ejemplo, yo quiero dar aquí la imagen de una profesora simpática, accesible, flexible, cercana, pero doy la imagen de loca. Y claro, esta audiencia no está dispuesta a tener aquí una loca dando una conferencia, lógicamente, traspasar eso al aula, que puede también ocurrir, ¿no? Y ocurre. Y todas las personas, plantea ahora Goffman, tenemos una imagen positiva y una imagen negativa. La imagen positiva se referiría al valor y a la estima que una persona reclama para sí misma. Simpatía, solidaridad, proximidad, cooperación, reciprocidad. La imagen negativa, quiero, en definitiva, que se valoren mis cualidades y mis acciones. La imagen negativa, sin embargo, sería la que se refiere al respeto, al deseo de que se mantenga la distancia suficiente, a que no se intrometa la gente en nuestra intimidad. Lo que se muestra respeto, ¿de acuerdo? Lo que se asociaría vulgarmente, vulgarmente en el sentido de popularmente, a la buena educación, ¿de acuerdo? Pero fijaos que esto va ligado al concepto de territorio, porque he dicho distancia, he dicho que no se intrometan, he dicho que preservar mi espacio. Y el territorio es algo que las personas llevamos, siempre digo que es como una valla flexible, que si queremos poner de manifiesto la imagen positiva, la replegamos para permitir que la gente se acerque más. Pero si lo que queremos es poner de relieve nuestra imagen negativa, lo que hacemos es estirar, 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 para que mi espacio sea mayor y la gente no pueda entrar, ¿de acuerdo? Y fijaos que existen expresiones en la lengua que muestran cómo ese concepto de imagen y de territorio lo llevamos puesto. Por ejemplo, en esto no te metas, metáfora de espacio, metí la pata. Cuando alguien dice metí la pata, seguramente es que ha dicho algo del todo inconveniente y que ha amenazado la imagen de la otra persona, que se ha metido en un territorio que no le era permitido meterse. Por ejemplo, ponte en mi lugar, otra vez la metáfora del espacio, esa persona es que no sabe ponerse en su sitio y no es que tenga que estar sentada o de pie en un pedestal. O por ejemplo, se pasó tres pueblos. O por ejemplo, no te hablo ahora como tu profe, sino como tu amiga, cambiando de imagen, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que cuando dos personas se encuentran, tenemos las cuatro imágenes, dos de cada una, en juego. Esto siempre me hace pensar en el chiste del psiquiatra que está en su consultorio, entra un paciente y el médico le dice, dígame, dígame, ¿qué le sucede? Y dice, ay, mire, doctor, es que creo que tengo doble personalidad. Y dice, ah, pues nada, siéntese y hablaremos los cuatro, ¿vale? Claro, al estar en activo o en potencia, más bien esas dos imágenes por cada persona, ya no digamos si son tres, cuatro o siete, ¿no? Hay que negociar, hablamos como íntimos, mantenemos la distancia, porque entre iguales incluso puede haber relaciones frías, relaciones distantes, conversaciones íntimas, conversaciones frías. Puede haber, sin embargo, una situación asimétrica, pues una reunión de trabajo muy distendida o una entrevista para buscar trabajo muy agradable. Es decir, que ahí estamos jugando con esas imágenes positivas y negativas. Y ahora os voy a poner de nuevo unos cuantos ejemplos de confusión por la imagen también. Cuando se estaba experimentando la Ley General de Educación, sabéis que había centros que hacían reforma, ¿no? De forma experimental, ¿de acuerdo? Entonces, en un centro de los que no estaban aún dentro de esa experimentación, era el mes de marzo, abril, y como sabéis, es la época en que las maestras tutoras o los maestros tutores llaman a la familia para ver cómo va el niño, la niña, etc. Entonces, fue una madre y la maestra tutora de séptimo EGB le dice, mire, su hijo es que ha cambiado de una manera tremenda. Está muy revoltoso, no hace los deberes, y la madre, ay, sí, sí, en casa estamos desesperados, mi marido y yo, porque ha cambiado, porque no nos hace caso, porque nos contesta mal, porque no podemos meterlo en vereda. Y entonces, bueno, una conversación y al final la maestra le dice, mire, es que a lo mejor a su hijo le iría bien que lo llevara a un centro donde hagan reforma. Y dice, ah, pues se lo preguntaré a mi marido. Total, la señora vuelve al día siguiente y le dice, mire, señorita, es que ni mi marido ni yo queremos que nuestro hijo vaya a un centro que esté en obras. Claro, aparte de que damos por supuesto que nuestra jerga profesional ha de ser entendida por el común de los mortales, que es el BOP, que es el CUP, que es el MEC, que es el ACNE, que existía una cosa que era el ACNE, ¿os acordáis? Alumnos con necesidades especiales, sí, el ACNE, cursos de ACNE se veía en los centros de profesorado, decías, para que haya más o para que haya menos, ¿no? Bueno, pues esto se supone que todo el mundo lo ha de entender y que, claro, aquella señora, ¿a qué asoció lo de hacer reformas? A lo que significan las casas, a cocina, cuarto de baño, se hacen reformas. Entonces, claro, pero ¿qué imagen tenía aquella señora de la pobre maestra tutora que porque su hijo fuera un poco mal lo enviaba prácticamente a las canteras? Claro. Otro ejemplo. En una escuela, a mediados de curso, llegó una niña magrebí, unos 13 años, y, bueno, se entró en el aula y, claro, el maestro era muy consciente, profesor, de que necesitaba una ayuda especial, aunque no tenía mucha experiencia en recibir alumnado extranjero a mitad de curso. El caso es que él, siempre que podía, mandaba hacer cosas al resto del grupo y se acercaba a la niña para ayudarla. Y un día en la sala de profesores comenta desesperado. Dice, es que no sé qué hacer, es que a esta niña no hay manera. Y un compañero que ya tenía más experiencia en estos casos dice, pero ¿qué te pasa? Dice, es que pasa de mí, es que no me hace ni caso. Dice, pero vamos a ver, ¿por qué? Le hizo explicar bien la situación. Bueno, pues nada, yo voy allá a ayudarla y es que ni me mira. Estamos otra vez con lo de los niños mexicanos en Canadá. Ni me mira. Dice, vamos a ver, vamos a ver. De niña nada, tiene 13 años, es una mujer. Tú eres un hombre adulto y además su profesor. Y la cultura de donde viene, mirar a la cara a un hombre adulto y más un profesor sería un acto de mala educación y agresividad tremendo. Claro, es comportamiento, dice, pero eso no quiere decir que no te esté atendiendo. Fijaos que no hace mucho, quizá sí, pero cuando las películas aquellas en blanco y negro y algunas ya en color, pero las malas, las mujeres malas eran las que miraban así. Vivian Leigh, en lo que el viento se llevó, es la que miraba la cara al Kergéi-Boll, ¿o no? Mientras que la otra, Olivia de Javilan, era, ay, en todo caso miraba así. O sea, que no hace tanto que también esas actitudes de mirar a la cara estaban vistas como ofensivas, como descaradas, descaradas. Otro ejemplo, en una escuela de adultos había un grupo de estudiantes, bueno, de jóvenes extranjeros, que sobre todo eran magrebíes y un indio de la India. Y entonces les estaban enseñando aquello, catalán, castellano y sumar, restar, o sea, las cuatro reglas. Hasta que pasado el tiempo descubrieron que el joven indio tenía un nivel de bachillerato. Y lo descubrieron mirando las fichas de manera indirecta. ¿Qué pasaba? Nuevamente, que para este joven decir a su profesor, esto ya lo sé, por favor, no me haga perder el tiempo, era algo tremendamente violento. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Lucy Nussbaum y yo hace unos cuantos años fuimos a Dakar para cooperar en un programa de alfabetización no gubernamental, como agentes externas, ella especialista más en didáctica de las lenguas y yo más como antropóloga lingüista, para colaborar con la gente que tenía que realizar el programa, gente de allá que tenía que realizar el programa de alfabetización, hacer un poquito de estudio de campo, de las necesidades, etc. Y entonces, algunos alfabetizadores que ya habían tenido la experiencia de alfabetizar anteriormente, nos decían la dificultad que tenían con los adultos porque no les podían decir lo has hecho mal, sino que tenían que ir, si eran más mayores que ellos, tenían que ir dando vueltas, rodeos, 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 hasta que el propio adulto o la propia adulta decían, ¡ay, si esto lo he hecho mal! Y entonces, sí. En nuestras aulas decimos mal, bien, no sé qué, de la manera más tranquila, claro que, a ver, yo siempre digo que los inmigrantes, inmigrantes quiere decir extranjero pobre, ¿no? Porque al director de la IBM que está aquí delegado nos suele llamar inmigrante, pero en fin. Son inmigrantes pero no son tontos y ya saben que hay otras costumbres y otras maneras de hacer, pero eso no quita que haya un primer momento de sorpresa, de sensación de que le estás tratando mal, de que en tu tierra no se harían las cosas así, en fin. Otro ejemplo ya de fuera del aula que puede parecer muy divertido, pero que no lo es tanto. Vamos a ver. Un señor fue a un hospital en Barcelona para que le hicieran una revisión. Y entonces la enfermera dijo, bueno, primero tiene que llenar esto de orina, para hacer el análisis de orina, le dio el botecito y le dijo, siga la línea recta, línea roja y al fondo. Vale. Y el señor se va y no volvía. Bueno, la enfermera pensando que le costaría, que a lo mejor acababa de hacer pipí, que no le salía, yo qué sé. Bueno, yo no sé si habéis estado en Barcelona, pero existe una línea de metro, que es la línea roja, que en uno de sus extremos acaba en la parada llamada fondo. Al cabo de media hora o más el señor volvió, enfadado, y la enfermera le preguntó, pero ¿qué le ha pasado? ¿Cómo ha tardado tanto? ¿Cómo he tardado tanto? ¿Dónde me ha enviado usted? Porque yo he cogido el metro, la línea roja, me he ido al fondo y allí no había nada. Y he preguntado a un ambulatorio, no sé qué. La enfermera le dio un ataque de risa. ¿Qué hizo el señor? Se fue, atención al usuario, y denunció a la enfermera, al personal sanitario, por dar más la información y por reírse de los pacientes, con todo su derecho. Claro, ¿qué imagen tenía este señor de la sanidad pública? Bueno, pues esto, que llegas a un sitio y empieza el periplo, ¿no? Ahora usted váyase aquí, ahora usted vayase aquí, lo envían allá, luego el otro análisis se lo harán en otro sitio, luego sube a la cuarta planta, luego baja y entonces él, pues entendió que él tenía que ir a un sitio a llevar su pipí, que estaba en otro centro hospitalario o sanitario, para ver cómo esta cuestión de las imágenes y del traspaso de información no siempre es algo tan evidente. Bueno, a partir de aquí vamos ya a tratar del tema de las estrategias de cortesía. Vamos a ver, a partir de este concepto de imagen positiva, imagen negativa, lo que plantean quienes más lo han desarrollado, que son Brown y Levinson, aunque también, de hecho, Grice ya había dicho, aparte de las máximas del principio de cooperación, ya seguramente existen otras máximas, como sea usted Cortés, en fin, ya se había apuntado antes, Robin Lakoff también había escrito algo, y lo que plantean Brown y Levinson es que las estrategias de cortesía son algo, es el mejor regulador de la vida social. Vamos a ver, parten de la idea de que la interacción es algo peligroso, es decir, que cuando estamos interactuando con otras personas, siempre podemos, siempre está la posibilidad de dañar la imagen de la otra persona, de meternos donde no nos llaman, de decir cosas inconvenientes, por ejemplo, de dar órdenes que se toman como algo molesto, de hacer peticiones que también se creen como algo que me pides tú, de hacer preguntas indiscretas, es decir, que hay toda una serie de elementos que hacen que la comunicación sea algo delicado, frágil, incluso en ciertos momentos peligroso. Y entonces, para paliar esos posibles efectos peligrosos o dañinos, las lenguas tienen mecanismos que sirven como suavizantes, como se les llama también atenuadores, ¿de acuerdo? ¿Qué factores intervienen en la elección o no de estrategias de cortesía? Pues en primer lugar, la relación de poder entre las personas. En una relación asimétrica, luego lo veremos, ¿no? Puede haber una relación asimétrica o una relación simétrica en cuanto al poder, ¿no? Luego lo traspasaremos al aula. También la distancia social, porque puede haber una relación asimétrica, pero socialmente se maneja de forma afectiva, cercana, y entonces la distancia social, aunque haya una relación de poder, se estrecha. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, entre médico y paciente, ahí hay una relación de poder clara, quien manda es el médico, para entendernos, ¿no? Que tiene la sartén por el mango es el médico, pero ese médico puede ser una persona que sea muy próxima, que trate muy bien a su paciente, que le dé opciones, mire, puede hacer este tratamiento, o este otro, o ninguno, eso es una decisión suya, etcétera, etcétera, y por lo tanto la distancia social es menor. A veces puede haber una relación de poder bastante simétrica y, sin embargo, una gran distancia social. Y, finalmente, la gravedad del acto que puede atentar contra la imagen del otro. Es decir, yo puedo decirle a una persona, oye, déjame un euro porque voy a comprar una botella de agua, ¿vale? Eso no atenta mucho a la imagen, aunque utilice un imperativo, déjame un euro. Pero se le digo, oye, déjame tres mil euros, para que los quieres, me pedirá explicaciones y ya veremos si me los deja o no, y menos si me los da. Porque he dicho déjame, pero tendría que haber dicho dame, dame un euro. Por lo tanto, estos tres aspectos ya son factores que intervienen si elegimos o no una estrategia de cortesía. Porque lo que también es cierto es que las estrategias de cortesía son universales en el sentido de que todas las lenguas se han estudiado muchísimas desde esta perspectiva. En todas las lenguas y, por lo tanto, en todas las culturas, existen actos que pueden amenazar la imagen del otro y existen estrategias de cortesía para mitigar o para atenuar esos actos. Pero lo que se considera en cada lengua, en cada cultura, en cada subcultura, un acto que puede amenazar la imagen, eso puede variar y varía muchísimo. Y la manera en que se concretan verbalmente y no verbalmente las estrategias de cortesía para atenuar o suavizar esos actos que pueden amenazar la imagen también varían. Por lo tanto, lo que en una cultura y en una lengua se puede considerarse como un rasgo de buena educación, de respeto, etc., en otra puede considerarse casi como servilismo. Mientras que lo que en una lengua se puede considerar una expresión de simpatía, de imagen positiva de simpatía, de proximidad, de acercamiento, en otra se puede considerar como una muestra de mala educación, de intromisión, de entrometimiento. Por lo tanto, y esto varía, digo, también según los grupos sociales, y entre la preadolescencia, la adolescencia, la edad adulta, ahí hay variaciones muy grandes, ¿de acuerdo? Pero no en todas las situaciones es pertinente, aun haciendo un acto que puede amenazar la imagen, elegir una estrategia de cortesía. ¿En qué situaciones no es pertinente? Pues para empezar, en una situación en la que hay una clara voluntad de agresión. Si yo lo que quiero es insultar a una persona, pues le diré, eres un imbécil, lo siento si no te importa. No, si yo lo que quiero es agredir, insulto y me quedo tan ancha, ¿de acuerdo? Sería una situación en la que no es pertinente una estrategia de cortesía. Otra situación son las situaciones muy asimétricas, en las que la jerarquía está muy, muy marcada. El ejemplo más típico sería el ejército. El sargento dice, firmes, bueno, si no les importa. No, firmes y se acabó. En situaciones de urgencia, por ejemplo, Victoria Escandello, otra paracuantista, habla de, pone un ejemplo de una persona que se está ahogando en una piscina y dice, sálveme, sálveme, en imperativo, y no dice, sálveme, que si a usted le pasa mañana yo le salvaré, y si no le importa, y si se moja la ropa ya se la llevaré yo a la tintorería. No, dice, sálveme, sálveme. O en situaciones muy familiares. A ver, podemos decir en la mesa, mientras estamos comiendo a nuestra hija o a nuestra madre o a una amiga, perdona, si no te importa me puedes pasar el agua y luego si quieres yo te la paso a ti. Vale, podemos. Pero habitualmente decimos, pásame el agua o ponme agua o agua. Ya está. Es decir, que en estas cuatro situaciones diríamos que las estrategias de cortesía no son pertinentes. El cuadro que tenéis a continuación viene a explicar un poquito según las circunstancias que determinan la elección o no de una estrategia. Según el riesgo estimado de la pérdida de la imagen, de la afección de la imagen. Yo os digo el cuadro, ¿lo localizáis? Sí. Imaginados, ¿no? Sí, este, con flechitas, que hay una cruzada que no sé por qué se me cruzó ahí esa rayita, no quiere decir nada. Según el riesgo estimado de la pérdida de la imagen, de menor a mayor, ¿no? Podemos, el I, quiere decir acto que amenaza la imagen, que las siglas son bonitas, ¿no? ¡Ay! En inglés es el FETA, ¿eh? Frothening, frothening, no, no. FETA, no, F-T-A, no. T-F-A, threatening, no sé qué, bueno, es igual. ¡Ay! Acto que amenaza la imagen. Podemos decidir hacer ese acto que amenaza la imagen abiertamente y sin acción compensadora. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿tienes mal aliento? Hago el acto que amenaza la imagen, porque digamos que a nadie le gusta demasiado que le digan que le huele el aliento, sobre todo si además le huele. Claro. Pero lo hacemos abiertamente y sin acción compensadora porque hay mucha confianza, porque es la madre a un niño, yo qué sé, o porque es la mujer al marido y no tiene ganas de compensar nada y lo que quiere es que se lave los dientes y que no se le acerque tanto, ¿no? Puedo hacerlo abiertamente, pero con acción compensadora, a través de una estrategia de cortesía positiva. Por ejemplo, chica, ¿tienes el mismo problema que yo? ¿Tienes mal aliento? Te lo digo porque a mí también me gusta que me lo digan y así pone remedio. Entonces, fijaos que aquí hay un acto reparador antes y después, pero en medio se le dice, tienes mal aliento. Pero se prepara diciendo, a mí me pasa lo mismo, a mí también me gusta que me lo digan, como quien... Yo siempre digo, por favor, si tengo la espinaca aquí colgando, decídmelo, porque si estoy en ese momento queriendo romper con mi pareja o haciendo una discusión y estoy ahí con la lechuga, claro, se me va toda la autoridad por vía dental. Por lo tanto, aquí tendríamos lo mismo, se hace el acto que amenaza la imagen, pero se repara, se atenúa, se mitiga, antes y después, con una estrategia de cortesía positiva. También lo podemos hacer abiertamente, con acción compensadora, pero ahora con una estrategia de cortesía negativa. Por ejemplo, tienes mal aliento, ay, no te quería ofender, perdona, lo siento de verdad, pero solo pretendía ayudarte. Entonces aquí estamos poniendo la distancia inmediatamente. Lo hemos dicho, pero enseguida nos vamos, nos retiramos, diciendo, ay, perdona, lo siento, no quería ofenderte, solo quería ayudarte. O podemos hacerlo de una manera encubierta, es decir, de una forma ambigua. Por ejemplo, ay, ¿has visto este producto que llevo en el bolso? Va de bien, yo lo uso siempre. No hay nada peor que tener mal aliento y que no te des cuenta, sobre todo después de comer algo como esto, con tanto ajo. Aquí no has dicho, entonces la otra persona puede decir, me estás diciendo que me huele el aliento, y tú dices, ay, madre mía. No, 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 es que fíjate, se me ha ocurrido, porque ahora buscando el pañuelo he visto que tenía esto. Claro, al decirlo de manera ambigua, si la otra persona reacciona mal, siempre podemos irnos por el otro sentido, ¿de acuerdo? Entonces fijaos que en resumen esto sería, bueno, y finalmente podemos decidir que no lo decimos, y seguimos la conversación así, ¿de acuerdo? Y ya está. Por lo tanto, tenemos las opciones, las opciones son variadas, y esto es la vida cotidiana misma, yo creo que si os reís es porque lo reconocéis, ¿no? Claro. Podemos hacerlo abiertamente, y ya está, podemos abiertamente, pero compensarlo, atenuarlo con una estrategia de cortesía positiva, con una estrategia de cortesía negativa, o directamente decir que mejor nos callamos, que no lo hacemos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el aula? En la situación en el aula, a mí me parece especialmente interesante y compleja, porque por una parte, es una relación asimétrica, entre quien enseña y quienes aprenden. Y yo, a mí una vez, un alumno me dijo, ¡ay, ay, cómo nos gusta tu clase! Porque es que tía, es que eres como nosotros. Dije, no. Primero no soy tú, tía, pero además de eso, yo no soy, eres una de nosotros. Digo, no. Mira, para empezar, tú pagas y a mí me pagan. Por ejemplo, para seguir, hay una diferencia de edad considerable. Para continuar, se supone que yo, de aquello que os enseño, sé un poco más que vosotros. Además, yo os apruebo o os suspendo. Y vosotros sí, podéis evaluarme y a veces rellenáis unas cositas de evaluación, pero bueno, el efecto que eso tiene, ya sabemos que es muy relativo o nulo, ¿no? Por lo tanto, no soy una de vosotros. Ahora, si lo que me estás queriendo decir, bueno, no se lo dije de esta manera tan, tan pesada, ¿eh? Si lo que me estás queriendo decir es que me sentís como una persona próxima, afectuosa, eh, alegre, la profe happy, todo eso, pues entonces, eso sí que lo agradezco. Es decir, a partir de un estatus diferente, de una relación asimétrica, que es la que se da en el aula, puede haber mucha o poca distancia social. Estamos en lo de antes. Es decir, yo puedo ser una profesora inflexible, dictatorial, autoritaria, antipática, despreciativa, etcétera, etcétera. O puede ser, eso, una persona próxima, cercana, abierta a la crítica, abierta a las propuestas, abierta a los cambios. Y después, en cuanto a los actos que amenazan la imagen, pues, pueden ser, se dan muchos actos que pueden ser amenazantes. Se dan muchas órdenes, por parte del profesorado, peticiones, críticas, y también puede haberlas por parte del alumnado, por supuesto. Y de ahí el título de mi contribución de hoy, porque yo creo que en el aula, primero hemos de ser conscientes de toda esta complejidad, que he venido explicando hasta ahora, y tendríamos que ser capaces de combinar el afecto, es decir, la cortesía positiva, pero también la distancia, es decir, la cortesía negativa. Pero de uno y otro lado, también yo he de respetar la imagen negativa, de mis estudiantes. También les he de demostrar respeto, les he de demostrar, les he de proponer que tengan opciones, que puedan elegir. Luego iremos viendo algunas de estas estrategias, cómo se concretan. Por ejemplo, ahora del mal aliento vamos a pasar algo del aula. Un ejemplo. Este ejercicio dice la profesora a una alumna, o el profesor a una alumna, o el profesor a un alumno, o la profesora a una alumna. Igual. Le dice, este ejercicio que has hecho es un desastre. Bueno, es un acto que amenaza la imagen, clarísimo, que daña la imagen, y que además es directo y no tiene ningún tipo de atenuante. Pero también le podemos decir, chica, me tienes sorprendida, con lo bien que hace siempre las cosas, y este ejercicio está fatal. Ahí está el acto que amenaza. ¿Verdad que sí? Con lo que disfruto leyendo tus trabajos. Entonces, fijaos que aquí, como lo de los dientes, el aliento, perdón, hay un acto reparador antes y después, mostrando simpatía, solidaridad, comprensión, etcétera. También podemos decir, mira, lo siento, estoy segura de que no has tenido tiempo, porque este ejercicio está fatal. No es que me quiera poner dura ni pesada, pero estoy segura de que puedes hacerlo mejor. Entonces, fijaos que aquí hay un acto reparador, también, pero apelando a la imagen negativa, el respeto, la distancia, etcétera. O, de una manera ambigua, le devolvemos el ejercicio y le decimos, oye, casi siempre has hecho ejercicios estupendos. Y ahí le estamos pidiendo que, dígame, está diciendo que este está fatal. ¿De acuerdo? O podemos no decir nada, pero eso sí que no lo hacemos en el aula. Bueno, podemos decir, mira, este ejercicio no lo vamos a tener en cuenta porque prefiero que hagáis otro y entonces no lo tenemos en cuenta porque ha salido fatal y a lo mejor porque nosotros habíamos dado mala consigna. También puede ser, también puede ser, ¿no? Es decir que, claro, pedimos que nuestro alumnado sea respetuoso, sea bien educado, pero, ¿cómo somos nosotros en el aula? ¿Respetamos al alumnado? ¿Respetamos o por lo menos escuchamos sus maneras de hacer y de decir? Intentando entenderlas, intentando entenderlas, ya no digo aceptarlas, incluirlas en el currículum, pero sus formas de hablar, pensamos que no son las adecuadas en el aula, pero lo que no podemos decir es hablas mal. Mirad, yo siempre he dicho que cuando a un alumno se le dice hablas mal, le estás diciendo, eres un guarro, tu familia es una guarra y todo tu barrio es un guarro. Porque la manera de hablar es nuestra piel, es nuestra piel. Y decir hablas mal es ofender mucho, porque además su forma de hablar le funciona en su círculo, le funciona en su entorno. En todo caso, lo que hemos de decir es, perfecto eso, pero aquí vamos a ver otras maneras, otras posibilidades, otras formas de hablar, por lo menos para que si un día te hablan de esta otra manera, seas capaz de entenderlo y de defenderte, si te atacan. Recuerdo una profesora que me decía, que un día cuando les decía a sus alumnos, es que no hay manera de que habléis un poco formalmente, de manera como si estuvierais en un público, de manera más adulta, y un alumno le dijo, adolescente total, le dijo, claro que yo sé hablar como tú, pero no me da la gana. Claro, estamos hablando de unas edades en las que se está conformando la identidad. Son unas edades complejísimas, que a uno le crece más un pie que el otro, o lo cree, claro, que le salen granos, que a uno le salen pelos en la barba y no le gusta, al otro no le salen pelos y quiere, a una chica le crecen los pechos y no quiere, a la otra no le crecen y quiere, se enamoran y se desenamoran. Recordadlo, es una edad muy, muy compleja, y una de las maneras que tenemos de conformar nuestra identidad es nuestra manera de hablar. Y la manera más fácil en determinados momentos es decir, yo no soy como tú, adulta, soy diferente, y una manera de mostrártelo es que no hablo como tú. Yo recuerdo cuando tenía eso, 15, 16 años, en aquellas épocas, pues, que de repente me puse pantalones, que en aquella época, en aquella época, era una cosa extravagante del todo. Empecé a fumar a los 17 años, luego lo dejé y ahora he vuelto, pantalones sigo llevando, hoy no, pero es lo menos habitual. y eso sí, a decir muchos tacos, muchas palabrotas. Y eso lo dejé, porque a medida que vas adquiriendo más léxico, los necesitas menos. Entonces los dejo para momentos estelares. Cuando dices aquí decir un buen taco tiene un efecto como no es habitual, tiene un efecto incluso dicho en voz grave, tremendo. Entonces, claro, hemos de entender que estamos ahí en un momento en que, aparte de que se ponen en juego esas identidades ya de por edad, aparte están las culturales, subculturales, lingüísticas, y todo lo que queráis, o sea, que es, desde luego, complejo es. Una profesora me decía, yo he llegado a un acuerdo con mis alumnos, y es que, claro, yo no sé hablar como ellos, no hay manera. Entonces les he propuesto que me enseñen a hablar como ellos hablan, pero en los pasillos y en el patio. Y entonces empezaron a enseñarle, pero me evalúan y todo, ¿eh? Y se mueren de la risa porque lo hago fatal. Lo hago fatal, porque, ¿qué pasa, tío? ¿Qué no sé qué? Y claro, se mueren de la risa porque para empezar no les pega en mí y además, pues no lo hago bien, que hay que reconocerlo. Pero entonces el acuerdo es que cuando se entra en el aula vamos a hablar de otra manera. Y entonces ya les evalúo yo. Claro, esto yo no digo que sea una técnica para extender, esto depende de la persona y de la gracia. Esta mujer tenía gracia y lo hizo con gracia y le surgió además de manera espontánea, porque no sabía qué hacer y le salió ese recurso. Porque hay otras personas que lo que intentan es en clase y una profesora me decía, profesora de matemáticas, yo enseño matemáticas chungas. Era una excelente profesora, excelente profesora. Decía, pues este cuadrado de aquí y este redondelito de allá y entonces le echas una raya por el medio y le pones, ¿cuántos? Y dice, y tengo a los alumnos encantados. Y un día les puse que hicieran un ejercicio por escrito y claro, me lo devolvieron escrito así y le suspendí a todos. Y entonces me dijeron, pero profe, lo hemos puesto como tú, nos lo dices. Y entonces me di cuenta de la barbaridad que estaba haciendo. Porque, vale, matemáticas chungas, pero hasta un cierto momento y una vez ya están agarrados, entonces ya pasa de la chunguez a una cosa un poquito más formal, ¿verdad? Y ya os digo, era una profesora excelente y yo estaba, era un curso de doctorado sobre análisis del discurso y enseñanza de las lenguas y de las ciencias y las matemáticas y varios, ya eran todos profesores, y varios entraron en crisis, me venían, y ahora amparo yo mañana, ¿qué hago en clase? Y digo, pues, qué sé, pues darla como puedas y en fin. Otro profesor, sin embargo, hizo lo siguiente, me dijo, amparo, pero tenían que hacer un trabajo y este grabó una sesión suya de clase. Dice, mira, es que me ha gustado tanto lo que nos has dicho que digo, me voy a grabar porque quiero ser claro y preciso que me entiendan. Y entonces, me dio la grabación y yo me fui a casa feliz. Eran alumnos de segundo, de bachillerato, no, entonces de primero, de bachillerato, más o menos. Me pongo la grabadora, era una clase a última hora de la mañana con unos 25, 30 jóvenes y jóvenes de estos de gazpacho hormonal y más a esas horas y el profesor, que era guapo y amable, tenía un aspecto muy amable, se pasó hablando la hora entera sobre, lo recordaré siempre, las rocas sedimentarias, haciendo dibujitos en la pizarra, repitiéndolo todo tres veces, pero seguidas y de manera exacta, con lo que el alumnado estaba derrotado y escribiendo, derrotado y escribiendo. Yo lo que le hubiera dicho a este profesor es, mira, tu evaluación es que te pongas esta cinta cuatro veces seguidas sin parar, a ver si lo resiste. Claro, o sea, lo había entendido todo al revés, de manera que yo pensé, no me he explicado para nada de forma apropiada y adecuada, porque si esto es lo que ha entendido, claro, a mí sí que me entró un conflicto cognitivo y una crisis existencial, porque dije, bueno, ¿qué he estado haciendo? Menos mal que otros hicieron trabajos que demostraban que sí. Bueno, bien, las estrategias, como tenéis a continuación, lo he presentado, no voy a ir con detalle, porque esto ahí lo tenéis y si os interesa lo podéis estudiar, pero son las que Brown y Levinson proponen como estrategias concretas de cortesía positiva, cortesía negativa o cortesía encubierta, ¿no? Cortesía positiva, apelar al terreno común, expresar uno o dos, expresar cooperación, colmar los deseos de O, a través de regalos, que pueden ser regalos verbales, por supuesto, los halagos, qué guapa eres. Cortesía negativa, ser convencionalmente indirecto, en vez de decir, ven aquí, puedes venir aquí, que es convencionalmente, aunque tiene la doble, la doble significación, ¿no? Yo puedo decir, puedes venir y me puedes decir, no puedo porque estoy ocupada, pero puedes entenderlo como un mandato, como una orden, no presuponer, no coaccionar, dar opciones, comunicar que no quieres afectar, pidiendo disculpas, impersonalizando, etcétera. Y la cortesía encubierta sería, como hemos dicho, bueno, aquí violando o trasrediendo las máximas de cooperación, esto sería otro tema, pero en fin, siendo ambigua, diciendo las cosas de tal manera, claro, y entonces aquí, por ejemplo, la ironía, es lo que os decía, la ambigüedad es peligrosa, a ver, peligrosa, peligrosa en el sentido de que no se capte el sentido que yo le quiero dar a ese enunciado ambiguo, a esa expresión ambigua, y esto en el aula hay que calcularlo siempre, porque a veces presuponemos que saben más de lo que saben y a veces presuponemos que saben menos de lo que saben, en el primer caso sería que hablamos de algo que ya saben, no sé si lo he dicho así, pero en fin, si presuponemos que ya saben algo y no lo saben, no tienen donde anclar aquello que decimos, y si presuponemos que, a ver, que no saben, y si saben, pues entonces estamos repitiendo y es aburridísimo aquello de sujeto, complemento, primero, en segundo, sujeto y verbo y complemento, tercero, sujeto, verbo, complemento, pero con más complemento, llega un momento que claro, llegan a, lo de la sintaxis les parece algo que no tiene nada que ver con la vida real y sin embargo, cuando abren la boca están haciendo sintaxis, abrir la boca y hablar es sintaxis, es morfosintaxis y es fonética, bueno, voy a ir terminando, pero me gustaría que por favor, que en cuanto acabe que preguntarais, que aportarais experiencias, que plantearais, que cuestionarais lo que he dicho, en fin, que quiero oíros, lo que espero es que estas reflexiones hayan podido tener algún interés y como os decía que pienso que en el aula se tendrían que combinar las dos, las estrategias, hay momentos en que no hace falta porque hay familiaridad a atenuar y se puede decir dame el ejercicio, no, bastaremos todo el rato, dame el ejercicio por favor que yo te lo devolveré, no hace falta siempre, ¿no? Pero quizá tendríamos que acostumbrarnos a pasar de sancionar casi siempre o muy a menudo negativamente a nuestro alumnado, actuar como guías, abrir espacios de autorregulación entre el alumnado, espacios a la diversidad de formas de hablar y de escuchar, espacios para la crítica y la valoración tanto de las normas que pretendemos que se cumplan como de aquello que consideramos transgresiones. Deberíamos también observar nuestro propio comportamiento comunicativo, descubrir nuestras pautas de conducta verbal y no verbal, grabarnos para analizar qué modelos estamos proponiendo con nuestras propias acciones. Muchas veces, esto a mí me ha pasado dando cursos a profesorado que se está hablando de que los alumnos pues que se hablan así, que se hablan así, que si no saben entonces interviene un profesor o una profesora y dice, bueno, claro, es que fíjate porque yo, a ver, el otro día pues no te digo, y dice, bueno, pues ponme un verbo, acaba una frase y lo está diciendo para criticar al alumnado, digo, pues grábate, nos hemos de grabar, ¿no? Para analizar qué modelos estamos proponiendo con nuestras propias acciones verbales y no verbales, porque se habla mucho de los medios audiovisuales, en el aula y es verdad, las nuevas tecnologías son instrumentos valiosísimos, pero hay un instrumento audiovisual que llevamos cada día al aula, pero cada día y que es nuestro cuerpo más o menos serrano, eso ya cada cual se lo sabrá, con nuestra voz, nuestra gestualidad, que es un aparato audiovisual que conocemos poquísimo, yo siempre digo que es semejante al hecho de tener un ordenador de última generación y utilizarlo solo para escribir documentos y quizá para enviar algún correo electrónico, ¿de acuerdo? Pues nuestro cuerpo, nuestra voz, tiene una potencialidad extraordinaria, yo creo que toda persona que quiera dedicarse a la enseñanza tendría que pasar por un aula de teatro, ¿por qué es eso? En gran medida lo que hacemos es una actuación, como decía Kasden, somos la directora y la actriz principal, que quizá deberíamos de dejar tan actriz principal y dar los papeles, repartirlos un poquito más, por supuesto. Y además tendríamos que proponer otros modelos aparte del nuestro y eso sí, la radio, la televisión, el cine, en los medios de comunicación donde se observen tanto esas conductas entre comillas normativas como las transgresoras y analizarlas. Se habla de que la competencia comunicativa implica actuar comunicativamente de manera apropiada en cada contexto, en cada situación de comunicación, pero ese mismo concepto de adecuación varía, como he dicho, al principio de un grupo social a otro, de una cultura a otra y cambia con el tiempo. Y no puede darse como algo universal e inamovible. Por lo tanto, propongo que a partir de ahora lo que es la conducta comunicativa normal se ponga bajo sospecha. Bajo sospecha. ¿Qué es lo normal? Pues para mí lo que pasa en mi entorno. Pero eso puede ser diferente para otra persona y para los críos. Entonces, este concepto ponerlo bajo sospecha para sacarlo a la luz, que le dé el aire y que sepamos qué estamos diciendo con adecuación o inadecuación. Yo creo, sinceramente, que mirar de esta manera las producciones discursivas en el aula y fuera del aula es altamente útil y provechoso. Por lo menos, a mí me ha cambiado cuando me enseñaron estas maneras de ver el mundo y las relaciones sociales y también las del aula, a mí me cambiaron la manera de ver las cosas. Permite, porque permite entender de qué manera a través del discurso, entendido el discurso como una actividad social y como vehículo para llevar a cabo la mayor parte de nuestras actividades, nos vamos construyendo como seres sociales con identidades complejas y variadas. Yo creo que mirar así la vida social y la vida en las aulas en particular, nos ofrece un panorama complejo, sutil y variado. ¿Y quién dijo que enseñar era fácil? Ya lo sabemos que es difícil. ¿Y qué? Pues a leer. Ayer comentábamos en la cena que comparábamos la actitud de alguna parte del profesorado con la de un médico o un mecánico y un dentista también. Ahora me acuerdo si fue Maite o... No. Bien. Tú fuiste, ¿no? No. Al ejemplo era de Teresa. Es decir, bueno, yo siempre pongo el ejemplo del médico que dice, pero qué barbaridad. Cada vez me vienen... Es que me vienen enfermos y cada vez con enfermedades más raras que se han creído. Oye, pues es tu público y si no sabes, estudia o pregúntale a un compañero o el mecánico dice, ah, no, yo, motores de más allá del 65, nada. Pues se queda sin trabajo. Se queda sin trabajo. O el ejemplo del dentista, ¿era tuyo? El del torno. El del torno. No, la abuela. Lo pusiste el otro día. Ah, sí, sí, sí. No, era que vas al dentista y el dentista y dice, no, no, yo voy a usar este torno que es de mi abuelo y le funcionaba fenomenal y no te voy a poner anestesia porque eso es moderno. Una cosa así. Me da una vergüenza hablar delante de ti. Además, no estás delante, estás al lado. Bueno, y para terminar de una manera seria voy a leer una cita de John Gumpers o Gumpers o Gumpérez como le llamaba yo que es del prólogo del libro de Brownie Levinson que se llama Politness, cortesía. Decía, tal como la definen los autores, la cortesía es básica para producir el orden social y la condición sine qua non para la cooperación humana. De este modo, cualquier teoría que dé cuenta de este fenómeno da cuenta al mismo tiempo de los fundamentos de la vida social. Además de su estatuto de principio universal de la interacción humana, los fenómenos de cortesía por su misma naturaleza se reflejan en el lenguaje. Todas las sociedades del mundo, sin importar el grado de su aislamiento o de su complejidad socioeconómica, manifiestan la actuación de los mismos principios. No obstante, lo que cuenta como cortesía puede variar de un grupo a otro, de una situación a otra o de un individuo a otro. Si se pueden encontrar algunas regularidades subyacentes en el orden gramatical y en el orden social que puedan explicar tanto este tipo de variación como las pautas recurrentes, habremos dado un gran paso hacia adelante en la demostración, no simplemente una hipótesis defendida, sino en la demostración de la naturaleza básicamente social del lenguaje humano. Muchas gracias, mucha suerte, Escarricasco. Bueno, creo que habréis comprobado que lo que hemos intentado comentar en la presentación era todo verdad y que nos habíamos quedado cortas incluso. Hay que agradecer de Amparo estas maravillosas reflexiones que como las buenas reflexiones abren campos, suscitan dudas y es el momento de, bueno, si hay preguntas. No solo preguntas, si queréis contar una experiencia contra de Pues me voy a animar, me voy a animar, Amparo. Gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias, a mí me ha encantado, me ha encantado tu ponencia y me encanta que estés entre nosotras y nosotros. No, es una pequeñita anécdota que a mí también me da un poco de vergüenza como Teresa, pero bueno, ahí va. Hace un par de años estando en un viaje en Sudamérica con una amiga, estaba en un hotel y había una mujer limpiando con su escoba, con sus cosas, y necesitábamos pedirle algo. Entonces nos acercamos y cuando estuvimos con ella nos fijamos en que tenía unas uñas, pero unas uñas tremendas en las que cabía, no sé, el Picasso de Guernica porque había unos arcoiris y unos pájaros y unas cosas pintadas allí tremendas. Entonces le dijimos, oye, enséñanos, pero qué. Y yo le dije, pero qué coqueta eres. Entonces ella me quitó la mano rápidamente y me dijo, señora, yo soy una mujer honrada que me gano mi vida trabajando en este hotel. Y claro, resulta que a esta mujer al decirle, pero qué coqueta eres con aquellas uñas impresionantes, pues le estaba llamando, pues claro, por supuesto, pues eso, pues le estaba llamando eso y claro, me quedé absolutamente cortada, y bueno, me he acordado cuando te has dicho eso. Y la segunda cosa es que, fíjate, también me ha hecho pensar cuando has estado hablando de la película de lo que el viento se llevó, y de la escena de la mujer descarada que miraba directamente a los ojos, he pensado, pues fíjate qué cosa más rara, cuando miras directamente a los ojos y pones la cara por delante, resulta que te llaman descarada. y entonces yo decía, descarada, eso es, ¿por qué? ¿por qué te llaman descarada y te estás poniendo en la cara? Eso era lo que te quería preguntar. Ay, no lo sé, no lo sé, pero me lo apunto, porque es fantástico, ¿no? descarada cuando, claro, en inglés se dice perder la cara, porque la imagen en esta teoría del principio de cortesía y tal, se habla de face, face, cara, que en inglés sería, o en castellano podría traducirse por faz, pero lo que pasa es que faz está tan poco usado, entonces se habla de perder la face, de perder la cara, que no sea por ahí lo de descarada, que estás perdiendo la cara, tu imagen, en el sentido de la imagen, me lo invento completamente, completamente. Ahora, estás hablando de la variedad dialectal del español, claro, hay cosas tremendas, y os voy a explicar solo una, que es verdad, la primera parte la viví yo, directamente, yo estaba en Santiago de Chile, y me estaba paseando por una avenida muy principal, y de repente noté como algo que, había algo que me molestaba en el ambiente, algo, no sé si os ha pasado, de repente está en un lugar y es decir, aquí hay algo que como que me molesta, hasta que finalmente me doy cuenta de que prácticamente en cada cuadra, cada manzana, había una tienda con grandes letreros que ponían la polla, la gran polla, y yo, madre mía, tanto se sopa, aquí no puede ser, total, que me acerqué sigilosamente y con vergüenza a ver qué vendían allá, y lo que vendían era lotería, ¿eh? Es decir, lo que aquí llamamos la primitiva, que ya me diréis también, dice María, haz la primitiva, y María, ¡oh, oh! Claro, es lo mío, ¿no? Bueno, total, primera parte de la trágico media. Segunda parte, un profesor chileno de matemáticas fue a Madrid para participar en un doctorado, estaba alojado en un hotel y tenía que pasar a recogerlo un compañero, el compañero que lo había invitado, y él estaba en la salita donde estaba la televisión, y había unas señoras allí y casualmente estaban dando en la televisión un sorteo de lotería y este profesor para, como se dice en Latinoamérica, hacer sociales, para tener una actitud cortés, social, dice, ¡ay, qué bien me vendría a mí ahora que me tocara las señoras, se levantaron, se fueron, vino el recepcionista, caballero, haga el favor de salir, usted ofendió a estas señoras y el pobre hombre, total, que se esperó ahí en la puerta del hotel, llegó su compañero, él estaba, pues, con los ojos aún a cuadros y le preguntó, ¿pero qué te pasa? Se lo contó, bueno, el amigo se murió de la risa, le explicó lo que había pasado y yo lo sigo contando generaciones, tras generaciones, porque me parece, claro, que ha fijaos, de querer ser cortés lo que llegó a ser, ¿no? Más gente. Yo tengo una pregunta, nosotros que somos capaces de aprender fonética, morfología, dialectología y cosas rarísimas y a menudo inservibles, ¿se puede aprender a ser cortés? ¿Podemos aprender o es algo… Hay personas que siempre resultan descorteses y hay otras personas que siempre resultáis amables. ¿Se puede desarrollar ese aprendizaje a ver si uno quiere? Claro que sí, claro, si quieres, porque hay gente que es muy antipática pero es que lo quiere ser, claro, o sea, quiere mantener las distancias siempre y que no… que le dejen en paz, entonces, hay gente que eso forma parte de su personalidad y que le dices, oye, podría ser un poquito más amable y dice, anda ya, claro, ahí no hay nada que hacer. Ahora, es parte del desarrollo de la competencia comunicativa, entonces, si tú tienes interés en… claro que sí, hay una parte en la adquisición y el desarrollo de las habilidades lingüísticas que se puede aprender, claro que sí, o sea, nadie nace ni en sus primeros años sabe cómo dar una conferencia o cómo dar una clase o cómo argumentar si no es diciendo es que, es que, es que, que es el conector argumentativo que más me gusta a mí, que es el es que, es que, que siempre detrás hay un argumento que es una excusa, claro, pero, claro que se puede aprender, pero hay que querer y hay que tener interés. Yo, por ejemplo, en Latinoamérica, si habéis viajado, yo siempre tengo la sensación, lo comentaba ayer en la cena, de ser muy mal educada, porque la elaboración discursiva de, y el trabajo de la interactivo que se hace en México, en Colombia, en Buenos Aires, es tan diferente al que hacemos que, yo siempre voy diciendo perdone, disculpe, gracias, soy que amable, porque, me parece que si, que si me comportara como en mí es, comillas, normal, comillas, sería muy agresiva y, de hecho, la imagen que tienes un poco de que, de que somos un poco brutos, claro, son, son cosas que, son imágenes que nos devolvemos, porque, y a mí una cosa que me intriga mucho, ahora, es, saber descubrir qué imagen tienen de mí mis estudiantes, o sea, mirarles a los ojos como si fueran espejos para ver cómo me están viendo a mí, eso es algo que me intriga, y a veces lo descubro, a veces no, a veces les pido que de forma anónima y con ordenador para que yo no pueda ser quien me hagan una descripción para ver cómo, porque aparte de eso de profe happy otras cosas dirán, ¿no? Seguro. Más cosas. Yo quiero comentarte o pedirte una opinión. Nos has planteado en la ponencia, como otras veces, una visión de la comunicación como algo complejo en la que intervienen cantidad de factores, un proceso que a veces dices, Dios mío, alguna vez llego a entender, nos llegamos a entender, tal. Sin embargo, en muchos materiales didácticos hay una primera lección, sobre todo en secundaria, que es la comunicación, con una visión, emisor, receptor, pásame la sal, prum, prum, como si fuera algo automático, ¿no?, que sucede. ¿Qué opinión te, qué pasa, qué concesión es esa de la comunicación? ¿Qué opinión te merece? Lo primero es, ¡ay, si Jacobson levantara la cabeza! Porque, claro, el planteamiento, esto de emisor, receptor, mensaje, canal, es que pim, pam, pum, es una simplificación, esquematización de los planteamientos de Jacobson que da muchísima pena. Y desde aquí os animo a que leáis su artículo Lingüística y Poética, que es donde él plantea esto, porque es mucho más complejo. Entonces, claro, era, ¡ale!, ahora vamos a ver mensajes con nativos, luego mensajes referenciales, ahora metalingüístico, cuando él plantea que todos son a la vez siempre todo, lo que puede es predominar más una función u otra, ¿no? Claro, ahora en muchos casos está pasando lo mismo, porque pasa, sea de ahí a las tipologías textuales, texto descriptivo, texto argumentativo, texto narrativo, a ver, a ver, a ver, hay autores muchos, ¿no?, que ya hablan de secuencias textuales y que un texto siempre es heterogéneo, o casi siempre, y que en todo caso lo que puede tener es una orientación predominantemente argumentativa o bien predominantemente explicativa, pero que dentro puede haber explicación, puede haber argumentación, puede haber narración, puede haber, ¿no? Entonces, claro, esa simplificación en que hay un personaje que actúa como emisor, un canal, es una visión tan mecánica y tan irreal, porque, claro, entonces el emisor le ananza al mensaje, el receptor lo descodifica, pero entonces hacen plinga, y entonces el emisor es el receptor, y entonces, claro, y entonces es, el emisor codifica y el receptor descodifica, claro, cuando le llega el mensaje, emisor y receptor, por eso desde análisis del discurso no se, se intenta no hablar de emisor y receptor, aunque pueden servir, sino que se habla de participantes o de interlocutores o de actores y actrices, o sea, la metáfora teatral va muy bien para esto, hay una escena, hay un escenario, hay un decorado y hay unas personas que van actuando y que, porque si no, lo de emisor receptor entonces es hablar y escuchar, y quien habla en plan activo y quien escucha en plan pasivo, claro, eso es, no, y además normalmente mientras una persona habla la otra le hace cosas del tipo, o le hace, todo eso influye o le pone caras, claro, yo estaría actuando de una manera muy diferente si en vez de ver estas caras que tengo delante que me las llevaría a mi casa, con esas sonrisas y esas muestras de interés estuviera, pues hablando con el otro, sé que vas, claro, me hubiera puesto de pie y vos hubiera bailado algo o lo que sea con tal de captar vuestra atención, ¿no? Entonces, claro, todo eso influye, por lo tanto, en este caso, que es un caso en que yo tengo el uso de la palabra prioritariamente y seguido y tal, pero estáis participando, o sea, cualquier acto verbal es dialogal o dialógico, si queréis, siempre está la interlocución, incluso en la escritura, siempre está ese lector imaginario, esa persona a quien le estoy más o menos de forma ideal enviando aquello que escribo, por lo tanto, yo creo que eso, además, es muy esquemático, puede servir, a ver, ¿por qué no? Puede servir un poco, pero siempre que no nos quedemos ahí simplemente. No sé si contesto. Bueno, agradecer a Amparo Tussón y si se me permite, y me siento aquí un poco extraña porque no es mi campo profesional más cercano de las lenguas, pero como educador, pues sí, creo que todos los educadores estamos interesados. Le plantearía una doble pregunta y agradecerle su deliciosa conferencia. Y la pregunta sería, también en estos códigos de lo verbal, de lo paraverbal, de lo gestual también, no hay diferencias, bueno, por supuesto, entre culturas, etcétera, pero entre, por géneros también, entre hombres y mujeres, entre quienes tenemos hijos e hijas o alumnos y alumnas, ahí vemos diferencias. ¿Cuáles serían esas características? Y algo más también, es difícil sintetizarlo, supongo, pero entre educadores y otro tipo de profesionales o de adultos, también los que nos dedicamos a la enseñanza, ¿no hemos desarrollado también algún tipo de discurso que luego trasciende también en el ámbito de lo personal o en el ámbito de amistades y demás, que nos diferencia? ¿Cuáles serían algunos de esos rasgos en los que seguro que nos vamos a autorreconocer? Muchísimas gracias, estoy recasco. Algo he escrito yo de lo de hombres y mujeres y por supuesto que hay diferencias y están además muy estudiadas, lo que se llama, a ver, lo que se llama el estilo masculino y el estilo femenino, porque hay muchas maneras de ser hombre y muchas maneras de ser mujer, por supuesto, ¿no? Y hay mujeres que tienen ciertos rasgos que se podrían decir más propios del estilo masculino y hombres que tienen algunos rasgos más propios del estilo femenino, pero desde luego están desde lo fonético hasta lo fonético, morfosintáctico, conversacional, discursivo, eso está estudiado. Voy a poner algún ejemplo, porque si no esto sería otra conferencia que daría encantada, porque es un tema que me apasiona. Por ejemplo, pero a ver, ¿de dónde viene esta diferencia? Y entonces, Malchi Walker hicieron un trabajo antropológico de ver cómo son diferencias en ciertos modos culturales también. En un aula, vamos a un aula y hay niños y niñas y están puestos juntos, trabajan en grupos mixtos, tal. Llega la hora del patio, ¿qué pasa? Habitualmente, los niños, los chicos, se van a jugar a pelota, no sé qué, a veces hay alguna chica que si le dejan también jugar a pelota y las chicas, ¿qué suelen hacer? De dos en dos, de tres en tres, chiqui, 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 ¿vale? De manera que van desarrollando habilidades discursivas diferentes. Los chicos, los grupos se forman sobre todo por actividad, por la acción y en esa acción de grupos grandes normalmente el tipo de comunicación es, pasa la pelota, no ser imbécil, dame esto para acá, vende tú conmigo, este para mí, este para tú, ¿vale? ¿Qué pasa con las chicas? Que desarrollan, bueno, todo eso, la crítica, mi mejor amiga es la que me quiere porque no sé qué, porque mira la otra, porque no sé cuántos, o sea, las amistades y las enemistades todas son, y la ironía y la indirecta, mira esta cómo viene, mira el otro cómo va, llega la edad adulta, la edad adulta entonces se ponen chicos y chicas juntos, por ejemplo, una de las cosas que está estudiada es que las mujeres, por regla general, mientras otra persona nos está hablando, mientras otra mujer nos está hablando, hacemos mucho de estas, lo que se llaman vocalizaciones, sí, 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 pero queriendo decir, sigue, sigue, te escucho, te escucho, sigue, sigue, te escucho, te escucho, los chicos entre ellos las hacen mucho menos, y si producen estas vocalizaciones es para decir, estoy de acuerdo o no, si dicen sí, es que estoy de acuerdo, si dicen no, es que no, ahora ponemos a un chico y una chica, entre iguales, relación simétrica, entonces el chico va hablando y ella le dice, sí, 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 acaba el chico y le dice, pues yo no estoy de acuerdo, ¿cómo que no? si me estás diciendo que sí todo el rato, yo te estoy diciendo que sí, para nada, al revés, la chica está hablando y el chico, nada, pero es que ni me escuchas, es que no me, ¿cómo que no te escucho? si te estoy escuchando, pues dime algo, pero que quieres que te digas y lo que sea, estoy esperando que acabes, claro, por ejemplo, se dice, todo esto son resultados de estudios, no es aquello, no estoy banalizando, pero está basado en estudios, normalmente cuando una mujer explica un problema o cuenta un problema a otra, está esperando una expresión de solidaridad, o sea, le dice, mira lo que me ha pasado, fíjate, no sé cuánto, y él lo que espera es que la otra le diga, ay pobre, ay qué horror, uy, 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 madre mía, pobrecita, el hombre cuando explica un problema que lo hace menos, cuando lo explica, lo que espera es que le den un consejo, y le dice a un compañero, dice, fíjate lo que me ha pasado, el trabajo, no sé qué, no sé cuántos, es que no sé qué hacer, y le dice, pues mira, yo de ti lo que haría, es tal y tal, bueno, ahora ponemos otra vez al chico y a la chica, y la chica le dice, fíjate lo que me ha pasado, qué horror, no sé qué, y él le dice, pues lo que tendrías que hacer, es tal, ¿cómo que lo que tendría que hacer? pero tú que te crees que es mi padre, al revés, al revés, el chico le cuenta un problema a la chica, fíjate lo que me pasa, no sé qué, no sé cuánto, y le dice, ay pobrecito, ay qué horror, pobrecito, qué horror, lo que quiero es que me digas que puedo hacer, eso sin mala voluntad, eso en una relación simétrica, eso en una relación entre iguales, que no puede pasar, una cosa interesante, de todas maneras, es como estos estilos que están, dices, pero si yo les trato igual, si yo, sí, pero tú, la tele, la abuela, el abuelo, la familia, no sé qué, sigue funcionando eso, y lo que es interesante es ver como el paso de lo femenino a lo masculino, está mejor visto que el paso de lo masculino a lo femenino, ¿por qué? Claro, porque aún en nuestra sociedad asociamos lo público, lo válido, no sé qué, a lo masculino, entonces una mujer que entra en una reunión y dice, señores, vamos a trabajar, y dices, caramba, qué mujer, qué carácter, pero un hombre entra y dice, ay chicos, hemos de trabajar muchísimo, oye, ahora si nos ponemos, sí, claro, fijaos, nos reímos, pero no veas de ahí las diferencias, eso, en estas edades en las que hablamos de preadolescente a adolescencia, cuando como parte de la identidad también se está buscando la identidad sexual, los chicos pueden sufrir muchísimo de estas valoraciones que se hace cuando tienen maneras un poco más femeninas, ya indiquen una opción sexual o no, porque dentro de la homosexualidad masculina, pues hay el macho boy, y dentro de la homosexualidad femenina está la flower, o sea que también hay muchas maneras de ser homosexual hombre o mujer, pero sin embargo lo identificamos, y eso es algo que hay que llevar con muchísimo cuidado. Después, respecto a lo de las profesiones, yo creo que también, tú fíjate que tú me has hecho una pregunta, y yo te estoy dando una clase. Y es que en las reuniones de profesorado no os dais cuenta que uno pide la palabra y da una clase, y eso nos lo llevamos a casa y con los amigos, y es un horror. A mí hay gente que me dice, oye, para ya de hacer análisis de la conversación, para ya y conversa. Y además con esto de los dobles sentidos y así, yo a veces, algunas meteduras de pata, que además solo me río yo, y no me río porque digo, qué burra soy, una vez se me presenta un chico, y me dice, me llamo Pepe y tú, y yo le contesto, y yo no. El pobre Pepe se quedó con una caer y decía, pero esta está loca, ok, claro. Y yo ahí, ja, ja, ju, ju, como si estuviera poniendo un ejemplo de significado y directo, significado y directo. Claro, o sea, nos lo llevamos a casa, y yo siempre digo, por ejemplo, maestros y maestras de infantil, se los nota muchísimo. Luego hay gente de magisterio infantil que se enfada conmigo, el otro día se fue un poco en broma, por decir, ay, cariño, venga, ¿por qué no hacemos esto? Que tengo más años, ¿no? Pero yo creo que sí que se nos nota, si es una marca, y los médicos, por ejemplo, en Estados Unidos hay una frase que dice, que a Dios de vez en cuando le gustaría disfrazarse de médico. Claro, es lo más, ¿eh? Lo más. No sé si he contestado o no he contestado, no he contestado. Yo creo que solo nos queda, por desgracia, tiempo para una preguntita, porque ya estamos llegando al límite horario. Bueno, esta vez seguimos con la mesa, perdón. Sí, entonces cerramos. Bueno, escuchad, antes de que cierres tú, puedo precerrar yo, que os quiero agradecer muchísimo vuestra presencia en estos días, y aquí hoy, os deseo lo mejor de verdad, y ojalá que lo que os he dicho os pueda servir para ser un poco más felices en la profesión. Pero esto cuando se habla de, me voy de viaje, de trabajo, de placer, ay, juntémoslo un poco, cuando pueda ser, si no, pues nada, ¿eh? Que a veces también llegamos al aula con todos los problemas, yo siempre digo, la caja de Pandora la hemos de llevar siempre, entonces la dejamos con todos los problemas a la puerta del aula, entramos como si fuéramos Lorenz Olivier en su 3.000 lava representación de Hamlet, pues así, y luego, que Hamlet no diría, ay, hoy me duele la muela, mire, lo de tuvir o no tuvir lo dejamos de otra manera que no estamos para, bueno, también lo podemos hacer, porque es una manera de hacer cómplices a nuestro alumnado, decir, hoy me duele la cabeza a ver si nos portamos, pero bueno, y luego salir, abrir la cajita, meter unos cuantos problemitas más, irnos a casa y llorar, pero intentar transmitir esta felicidad, esta alegría por aprender, por descubrir cosas, ¿no? Y si un poquito sirve para esto, me sentiré feliz. Muchísimas, como dicen en México, muchísimas gracias.